Frasely nació en febrero de 2016, pero de hecho empezamos en la idea en mayo del 2015, o sea que estuvimos prácticamente casi un añito gestando esta idea. Al inicio nosotros realmente somos ingenieros químicos y buscábamos ideas emprendedoras cuando teníamos 24 años y la idea salió de mi madre, que era fan y hacía como hobby cosmética natural en casa y allí salió un poco la idea de hacer Frasely y de hecho necesitamos, como teníamos 24 años, necesitamos meses también para encontrar los laboratorios que confiaran en nosotros, a encontrar los proveedores, constituir la empresa, entonces fue algo que por lo jóvenes que éramos también fue ciertamente un poco más difícil de lo que habría sido en otro ámbito. Así que este primer sprint hasta que salimos al mercado en 2016 fue realmente muy bonito y también muy enriquecedor en cuanto a salir y encontrarte con problemas, con retos, sea por lo que sea, que fue muy enriquecedor estos primeros meses. Pues el ecosistema emprendedor ha evolucionado muchísimo. En 2016, aunque solo hace 7 años, realmente era bastante incipiente. Obviamente los inicios fueron en 2012, pero en 2016 aún había muy pocos fondos o incluso los bancos no eran tan proclives a ayudar a empresas en esos momentos tan iniciales. Así que ha evolucionado muchísimo y también gracias a iniciativas como BBVA Spark, que sale un poco de las iniciativas más centradas en los fondos o los Venture Capitals, pues también se genera otra ola de apostar por las empresas innovadoras o empresas de nueva creación y no solo desde el ámbito del Venture Capitals, sino dando oportunidades de financiación a emprendedores que también lo necesitan, sobre todo en estos primeros pasos. Crecer en estos momentos de incertidumbre no es algo evidente, ni es nada fácil. Normalmente las compañías o las empresas van teniendo ciclos de reinvención. En este caso, en nuestro caso, por ejemplo, habíamos sido puros online, freislycosmetics.com, hasta prácticamente hace dos años, en el momento del 2020 de la pandemia. Entonces, encontrarnos con ese crecimiento tan abrupto y después el online, que ha sido más estable, mucho crecimiento desde el 2019, pero en 2022 ha sido más estable. Pues hace replantear los modelos y eso es lo que hace que las empresas, sobre todo empresas innovadoras, Key Labs y Startups, sigan creciendo. Entonces, no por ser Startup está todo hecho, sino que hay que reinventar el modelo en cada momento. Y de hecho, Freisly ha construido este modelo de marca omnicanal, en el cual hay mucha presencia en el digital, más del 75%, pero también en presencia física, gracias a la apertura de Freisly Stores, que tenemos 13, ahora también trabajando con partners en distribución de los productos. Entonces, la reinversión del modelo es muy, muy importante. En cuanto al ámbito de la sostenibilidad, también es muy importante, obviamente hay que medir la huella de carbono y hay que hacer toda esta forma de trabajo en el ámbito de sostenibilidad, pero también hay que tener clara la estrategia. En nuestro caso, es hacer más con menos, es decir, nosotros vendemos producto físico, entonces lo que queremos es seguir manteniendo la misma calidad a la hora de encontrarnos con los clientes y compren nuestros productos, pero hacerlo cada vez con menores recursos, con menores materiales. Y por eso lanzamos Freisly Refill Hace Nada, que es básicamente la primera propuesta a nivel mundial de refill en cartón, digamos que no es envase de plástico, sino envase de cartón, que puede ser tirado al contenedor azul, pero también para rellenar todo tipo de productos. En este caso, no vemos ofertas en el mercado que puedan rellenar un sérum, por ejemplo, o una crema. Estamos más habituados en un gel de ducha o en un champú, ¿no? Entonces, este tipo de acciones, de hacer más con menos y cada vez ir reduciendo recursos, son muy importantes. Sobre todo para el crecimiento empresarial futuro, porque al final nos afrontaremos en los próximos años un contexto en el que la energía y los materiales cada vez serán más escasos. Entonces, no sea necesario solo por un ámbito de sostenibilidad, sino que sea necesario para garantizar el crecimiento de las empresas, que sepan innovar en un entorno de recursos cada vez más escasos. Entonces, este es un ámbito muy importante que no solo tiene que estar en la estrategia por un ámbito de construcción de marca, sino también por un ámbito real para asegurar la salud financiera y el crecimiento empresarial futuro. Obviamente, el ecosistema emprendedor español da signos de clara maduración. Al final, hemos visto en los últimos tres años como ha habido un foco muy importante en España, sobre todo en Barcelona y en Madrid, también en Málaga, en cuanto a la construcción del ecosistema emprendedor. Tampoco no lo atribuiría solo a ciudades, porque nosotros en este ámbito estamos en Reus y recibimos una ronda de un Venture Capital de Londres de 19 millones. Así que, no es solo estos polos de atracción, sino también en toda España hay oportunidades para ser vistos por estos Venture Capital, bancos, etcétera, dentro del ecosistema español. Entonces, ahora lo importante es demostrar con resultados que este acompañamiento que hemos recibido en los últimos tres años se va materializando en resultados tangibles de empresas que o salen a cotizar o realmente sean compradas por otras compañías o que simplemente crezcan de forma agresiva o de forma rápida en mercados innovadores o en propuestas de sectores muy innovadores en este sentido. Así que, habrá que seguir desarrollándolo, pero sobre todo ahora los emprendedores también tienen el reto de demostrar que esta apuesta que ha hecho el ecosistema realmente se materializa en resultados en el corto plazo. Y ahora, bueno, estamos muy fijados en el EBITDA y en los resultados positivos y en salir un poco de esta priorización del crecimiento en pos de los resultados económicos positivos. Entonces, creo que esto, digamos, la situación actual también es buena y aunque haya un pequeño parón en uno o dos años, nos permita coger el respiro y el aire para, de alguna forma, darle otra vuelta para seguir creciendo en el futuro. Yo creo que lo que hace más resilientes a las startups españolas es una parte que inicialmente puede parecer negativa y es que tenemos a veces un poco el síndrome de sentirnos un poco pequeños, ¿no? En el ecosistema europeo o incluso en el ecosistema mundial. Entonces, yo creo que hace que los emprendedores españoles se esfuercen más que, a lo mejor, emprendedores en otros sitios que tienen o más recursos o más facilidad de conectarse con financiación o con otras startups, etcétera. Entonces, yo creo que los emprendedores españoles lo que tienen es mucha fuerza, ¿no? Mucha voluntad de construir cosas. Y eso hace que, al final, sin darnos cuenta, se llegue a conseguir éxitos por esa fuerza y ese empuje, ¿no? Que a lo mejor no es tan originario de otras zonas de Europa. Entonces, yo creo que esta es una parte muy, muy importante y que poco a poco también vamos ganando ambición. Ya no es tan... Hace unos años seguramente buscábamos los éxitos muy pronto. Ahora hay ya casos o empresas que ya no buscan venderse a otras, sino buscan ser el actor principal de ese sector a nivel mundial. Ese mix de esfuerzo y ambición, yo creo que será el motor que va a guiar a España en los próximos años. Yo creo que, al final, los ingenieros, en este caso ingenieros químicos, como decían, hacemos cosas, ¿no? Construimos cosas. Entonces, sí que está muy relacionado con el ámbito de la química, pero en esta, digamos, en la carrera de ingeniería vemos múltiples ámbitos, múltiples ópticas de lo que es necesario en la construcción de negocios. Y esto nos hace un poco más próximos a lo que es el ecosistema emprendedor y, a lo mejor, tener menos miedo a emprender. Eso es algo que es una particularidad de que muchos de los emprendedores son de estudios de ingeniería, ¿no? Y otra particularidad, yo creo que es también el ámbito de que hay en nuestra zona, en Tarragona o en Reus, que estamos nosotros basados, que tenemos las oficinas, en el caso de ingeniería química, nuestra salida profesional era irnos a la gran industria química y petroquímica que hay en la zona de Tarragona. Entonces, el tener esa oferta laboral que a nosotros en ese momento no nos terminaba de encajar, por el hecho de que no había tanta innovación o no se promovía tanto la innovación, sino en el entorno más seguro, ¿no? Más desarrollado, nos hizo pensar de decir, bueno, vamos a salirnos de este sector y como no había tampoco muchas oportunidades aparte de esto, pues decidimos, bueno, pues vamos a lanzarnos a emprender y a crear algo nosotros, ¿no? Y en este caso, bueno, aparte nos quedamos en Reus, también para poder ofrecer a otros jóvenes como nosotros otras opciones de carrera profesional que no sean dentro de ese ámbito, a lo mejor, más estricto de la industria química que hay en Tarragona y enriquecer un poco el tejido de la zona. La expansión internacional es muy interesante, al final es un reto para todas las empresas el madurar lo suficiente como para no ser identificado solo con el país de origen. En nuestro caso ahora, aún el 70% de la facturación es española y el 30% internacional, sobre todo en estos dos países, en Italia, Portugal y Francia también. Entonces, los retos o nuestra estrategia es entrar primero con los canales digitales porque esto te permite, ¿no? Esa escalabilidad que te ofrece un entorno digital y entrar primero con ello, ¿no? Nosotros estamos apostando por esta estrategia omnicanal con la apertura de nuevas tiendas físicas en España pero digamos que este es el primer caballo de batalla, es el digital, ¿no? Y el online y nuestro propio e-commerce. Y después ya iremos implementando todo el resto de estrategias. Así que lo importante de la internalización, sobre todo en marcas que puedan ser de productos tangibles, es también encontrar gente local que hable de las bondades de la marca y que comparta nuestra filosofía de marca. En nuestro caso, pues, ¿no? Este enfoque en la sostenibilidad, en los productos naturales, en el enfoque científico, ¿no? Porque somos una marca cosmética natural y también sostenible, ¿no? Pero somos un híbrido, una fusión entre la ciencia y el amor, que nosotros decimos, ¿no? Entonces, encontrar personas locales en estos países que pueden ser, pues eso, creadores de contenidos, pero pueden ser marcas que colaboremos con ellos en estos países que nos permitan implantar esa semilla local y ir local, ¿no? Encontrar equipos nativos también que hablen el idioma para hablar con los clientes. Entonces, la localización de la marca es muy importante. Obviamente, una marca, digamos, internacional y global, pero con una filosofía de conectar con la gente de forma local. Entonces, esto sería un poco la clave también. Me parece una propuesta súper interesante, porque al final, ¿no? También está como esta preconcepción, ¿no? De que los bancos a veces son en entornos más aburridos, podríamos decir, pero eventos como este Open Summit, que al final, pues ahora escuchaba la charla de Chema, ¿no? De Telefónica, pues son muy interesantes, ¿no? Porque te abren también a las tendencias que hay en el sector. No tiene por qué ser del ámbito de la inversión o de la financiación. Y también son muy interesantes, sobre todo, para conectar todos estos actores, ¿no? Del sector empresarial y ofrecer espacios físicos que, bueno, pues también son muy interesantes con los últimos años que llevamos para salir un poco del día a día y encontrar conexiones, ¿no? Entonces, aquellos que vengan aquí a pasárselo bien, a hablar con otras personas, a abrirse, ¿no? A conocer otras oportunidades, serán aquellos que aprovechen más días como el de hoy. Yo creo que lo importante es que DDVA pone este entorno, ¿no? A manos de todos los visitantes que estamos aquí hoy. Y aparte que son las personas correctas, ¿no? Que generan ese ecosistema. Entonces, yo creo que son muy interesantes y se pueden aprovechar muchísimo si todos los que venimos aquí, pues tenemos esa voluntad, ¿no? De disfrutar de días como este. Yo creo que son fundamentales. Y creo que es muy innovadora y muy interesante la propuesta de BBVA Spark haciendo como este spin-off de marca, ¿no? Con este vertical. Porque al final, en nuestro caso, lo que hemos podido ver en los, digamos, en los vídeos de BBVA Spark que antes miraba, ¿no? En esta presentación de lo que es BBVA Spark, realmente me he sentido muy identificado con ello. En este caso, el compañero Fernando, que es de BBVA Spark, ha sido muy cercano, ¿no? Realmente se vive en la filosofía de BBVA, en este caso de BBVA Spark, esta voluntad de ayudar a los emprendedores o de ayudar a empresas innovadoras. Y en este caso, pues yo hablo por WhatsApp con él, intercambiamos información, vinieron, hicieron el esfuerzo también de venir a Reus, que nosotros estamos allí basados en Reus, tener una sesión con ellos de más de una hora y media para compartir la estrategia de la marca para los próximos años. Entonces, no es solo, obviamente es importante, ¿no? Todo el contexto financiero de la empresa que ven o que visitan, pero también va más allá, es más relacionar, más cercano a las personas, con la voluntad de comprender realmente la estrategia de la empresa o de la marca a la que acompañan y intentar identificar esas cosas que la hacen distinta, que la hacen innovadora. Y entonces decir, hostia, pues a lo mejor hay algo que otro banco o que otra entidad no ha podido ver y que nosotros por esta cercanía sí que sabemos identificar y apostar por ello. Y en este caso, nosotros ya llevamos siete años, trabajamos con muchas entidades y creo que es algo, un valor diferencial de BVS Park que está haciendo un gran trabajo.